Pues mira, partido como en la vida real Confiaba en Modric Confiaba en Modric También es cierto un poquito La verdad, pero joder Tanto ¡Hostia! Y boludo Hasta más allá Hasta el infinito Y más allá ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ha atravesado el palo! ¡Uy! ¡Uy! Una culiada espectacular ¡Joder! Me van a cagar los palos ya Tío Esto está la polla ya Los palos Tío, tenemos que mirar esto de los palos Voy a hacer un ritual con un sapo bufo A ver si se me quita la palitis esta que tengo Toma, chaval, ahí te he pillado Te has tirado, chaval Te he dejado como el Lego City, tío Toma, Modric, chaval Venga, chaval Hasta el compañero te he tirado Menudo tractor, chaval A Vinicius como lo ha pillado para todo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, dona Numa! ¡Atención! ¡Hombre, es! ¡No! Era un amago de tiro, imbécil ¡Imbécil! ¡Ay, ay! Pégale, pégale ¡Samba! ¡Uy, lo que me ha pegado! Eso es que me ha dejado bailando Eso es que me ha dejado bailando a mí ¡Una roja! ¡Pero, pero bueno! ¿Se da vergüenza o sé qué? Voy a comprarme unas putas expostas Simplemente para estar jugando Para hacer la coña Es que vamos, o sea Fuera coña De eso estaba buscando La voy a comprar Mañana me las compro ¡Oye, pero bueno! ¡Ankala Messi, 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 Messi! ¡Oh, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hay que bautizarlo! Porque es que eso con Messi ¡Eso con Messi! La he tirado perfecta, eh ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Espérate que la saque del mando ¡Aaah! ¡Pero bueno! ¡Bueno, bueno! Al final sí que va a ser que me ha listado Inicio, eh ¡Bueno, bueno! ¡Lilisco y todo! ¡Qué pitas, gilipollas! ¿Qué dices? ¡No, no, no lo puedo creer! ¿Qué? Que he robado a la derecha ¡La hecha, vale! ¡Vaya, tiene que ser la mierda, cerdo asqueroso! No, tipo, ¿qué ha pitado ahí? ¡No ha pitado nada! ¡Ahí no ha habido nada, tío! Pedalti para Madrid ¡Eso está agradísimo! ¡Vamos a meterle dos palices! ¡Ya está la polla, macho, ya! ¡Perdad, puto tanto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pedalti! ¡A la calle, a la calle! ¡Expúlsalo! ¡Al tractor! ¡A la puta calle! ¡Aaah! ¡A la calle! ¡Te la das y todo, vamos! ¡Perdad, Neymar, Neymar, por favor! ¡Neymar, por favor! ¡Neymar, por favor! ¡Que se va, que se va! ¡Que se va al círculo! ¡¿Qué dices?! ¡Bueno, bueno! ¡Sí, se cae! ¡Parecen los campeones de fútbol! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡No voy a al final! ¡No voy a al final! ¡Eso es peor! ¡Pero que me maten a ver eso, eh! ¡Uf! ¡Ya vamos! ¡Ale, ¿quién es el Madrid? ¡Mbappé! ¡Eso es Mbappé! ¡Mbappé! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Qué fútbol! ¡Qué fútbol champán! ¡Definición de fútbol champán! ¡Buah! ¡La definición de fútbol champán en el cionario y en mi foto! ¡Hombre! ¡Venga, a la Bappé ya me... ¡Uy, no! ¡Mañana, si ves qué tal! ¡Certificado de calidad TeamSick! ¡Uuuh, el chiquitito de Messi! ¡El chiquitito de Messi! ¡La que cosa más grande! ¡Qué cosa más grande hizo! ¡Messi, unos 60! ¡Nosotros, qué grande! ¡Qué grande! ¡No, pues nada! ¡I got spirit, no pipiri! ¡Qué gol! ¡Qué gol en plan, toma, ¿sabes? Te la meto por ahí como es ni nada ¡Tiro al hueco! ¡Tiro al hueco! ¡Ahí está, el huequito! ¡Hart-trick de Messi! ¡Perdinando al niño en el supermercado! ¡El mal está Vinicius! ¡Ya es que ya, ya como esto está! ¡I believe I can fly! ¡No lo sé! Pues creo que estamos en la final ya De la Champions League ¡Sí! ¡La Champions! ¿Qué estamos? ¡Sanderson Park! Creo que es un estadio de ahí, ¿eh? ¿Pero estábos de la guía, los...? ¡Ah, vale! ¿Pero tiene unos cuantos o los creo automáticamente? Eso nunca me había pensado No, tiene unos cuantos ya creo Pero está guapísimo el campo, ¿eh? Aunque sea de la IA, me cago en la puta Yo quiero este campo en la vida real, ¿eh? Es muy guapo Y es enorme, es que fácilmente puede entrar No sé cuántas mil personas, tío Sí, es un genérico de la serie Pues imagínate Veamos qué pasa Buah, me han dado ganas de jugar el partido, ¿eh? Hombre Vale ¿Qué pensaría guardiola? Pues Messi se lo va a explicar Nos enteramos en el final de este modo de carrera, tío Nos enteramos de eso Yo me enteré todo tarde Recuérdamelo cuando se acabe el partido ¡Jú! ¿Qué pensaría guardiola? ¿Qué pensaría guardiola? Ha crecido Hostia Bueno, eso también ha crecido ¿Qué cojones, tío? WTF Estos tíos están siendo un poco WTF Un 75% Parece que mida un 80% y largo, tío Joder, es que me encanta el PSG Los jugadores que tienen Hostia Melones, me estás tirando, ¿eh? Sí, sí, sí Vaya piedras, tío No las alcanzo ni con él Hostia Tío, Donnarumma, ¿qué haces, tío? ¿Dónde tienes las manos, pedazo de guarro? Puto cerdo de Ibai Loco Loco, es que no sé qué hace Puto Donnarumma, tío Porque tengo más caro del juego Se está rascando los huevos, tío En una final de la Champions Toda la temporada haciéndolo bien Y la final de la Champions va y la caga, tú Menos mal que estoy yo, eso Bueno, bueno Hostia Mano, ¿qué cojones te pasa, tío? Ahora mismo con los tiros y todo, ¿eh? Joder Mira el pelo mocho Sí, sí, chaval Cinco metros de puto pelo, chaval Parece Madrid y esto de los Simpsons, tío Me da metro veinte Pero el pelo ya mide más de dos metros No, no Uy, 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 uy ¡Cógela! Tampoco duda Mezzi Es que lo de Mbappé es una maldita locura Pues es que corre, que flipas, tío ¿Cuánto velocidad tiene aquí? No, no veinte y nueve Mira, mira, mira No le pilla ni Neymar ¡Ah, qué capullo! Mira, mira, mira ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! ¡Hala que humillada la ha hecho Neymar en la celebración, eh! Bueno, ya está Se viene la primera expulsión del partido Aquí está ¡Uy! Le he querido hacer una pata y no me ha dejado ¡No, no, no, no! Esto está robado Esto está mal... ¡Uy, al palo! Esto está bañado, tío Esto está bañado, tío Le he querido pegarle una pata y no me ha dejado Joder, macho Es que van a encima ponerte una marricada Y me queda un dios, tío ¡Uy! 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 Si me la llegas a pasar a estar solo ¡Mbappé, mbappé, 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 mbappé! Menudo golazo Menudo golazo ¡Hey, what's up, my nigga! Como en FIFA En la puerta de FIFA, Ale Le parto por detrás ¡Toma, hijo! ¡Hostia, que viejo chavo! ¡Lo he lesionado! ¡Cago, esto me he quedado loco! Y no me saca ni tarjeta ¿Ves? Lo he lesionado y lo han quitado Aquí, vale ¿Dónde va, dónde va, dónde va? Joder, joder ¡Voy, joder, que se ha caído! ¡Vamooos, hostia! ¡Vamooos! Esto es un partido de tenis A ver, a ver que haga ahora un juego Espérate, ahora falta seis Para un juego Aquí en el mes de este maravilloso campo Calvo, vale La Champions Calvo Por la cara Todo un país celebrando una Champions En el entrenador Calvo Calvo O, 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 una espalada Hostia ¿Qué hace ahí? Oye, el ápib me da Champions Que ganamos, eh ¿Tú, tú, qué, qué, qué Mira el chaval Que, que, que Estaba en tipos Pero el ápib me da Champions Bueno, porque hacen bailar, están bailando en la Gran Kután, tío Y aquí termina nuestro maravilloso amado a carrera con 66 entradas en un partido